Música Los preparativos para este singular viaje incluyeron protección para el viento, atuendos, autóctonos. Es una cabalgata, creo que la mejor cabalgata de aventura que hay en todo el trabajo. Música El páramo es un ecosistema impresionante, donde tenemos variedad de plantas, animales. Música Un recorrido de colores exuberantes, de frío intenso, por variedad de senderos. Música Tres horas a caballo para conocer la riqueza natural en todo su esplendor, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Música Tienen que venir a conocer la montaña, a compartir con la montaña lo que la montaña ofrece. A veces un poco de frío, un poco de viento, pero diversión absoluta y total. Música El cielo totalmente despejado acompañó esta travesía llena de leyendas, como la del padre Urco. Dos frailes franciscanos transitaban por aquí hace muchos años. Entonces hubo un temporal muy fuerte, cayeron rayos y centellas del cielo, y cayeron sobre el curita y lo convirtieron en piedra. Igual hay otra leyenda. Allá al frente vemos a la monjita, ¿no? La monja de piedra. Entonces, se decía que andaban en amoría de estas dos personas. Entonces, el castigo divino fue convertir a la monja en piedra y al padre también en piedra. Sí, estos son los guardianes de aquí de Paraná. Como ven y se escucha, está el viento soplando muy fuerte. Lo que hace muy difícil que podamos seguir avanzando. Nos queda pendiente pasar la laguna. Cuando llegamos a la laguna había nieve, había un viento. Nunca en mi vida había experimentado un viento tan fuerte. Nos frenaba a los caballos. El páramo es así. Cuando nos quiere recibir, bienvenido. Y cuando ya no nos quiere recibir, entonces hay que respetarlo y várselo a la media vuelta. Una experiencia donde el clima puede ponerle fin al paseo. Pero el que deja la sensación de haber vivido una aventura ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!